Manuel María II de la Trinidad Trujillo Durán fue un fotógrafo, cineasta, periodista y empresario venezolano, nacido en Maracaibo el 8 de enero de 1871. Nacionalmente se le conoce por ser el pionero del cine venezolano, de igual forma se le atribuyen los dos primeros metrajes producidos netamente en el país, además de haber sembrado la semilla de la cinematografía en el Caribe. Se atribuye a Christopher Nolan, reconocido director de cine, la frase, cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sentir que se expande más allá de la imagen exacta que el público está viendo. Y es esa frase concretamente la vena de nuestro proyecto. Muy buenas, mi nombre es Ulmari Gamarra, integrante del equipo número 1 del segundo semestre, sección 4, y en el presente material estaremos explicando el proceso creativo de nuestro docu-reportaje Manuel Trujillo Durán. Como motivo inicial se nos fue asignado el cineasta Manuel Trujillo Durán, es por ello que nuestra idea se centra en la vida y la importancia de este hombre como el primer cineasta en Venezuela. Dividido en tres actos y dos puntos de quiebre, el presente esquema plantea la estructura argumental de nuestro film. El metraje cuenta con primer acto que profundiza en el nacimiento del cine, el vitascopio y de nuestro protagonista. Luego da un giro cuando Manuel Trujillo conoce al vitascopio. Más tarde, en el segundo acto, se crean los primeros cortometrajes venezolanos y para el segundo giro y el cierre, se narra la salida de Manuel Trujillo del cine y su importancia en la actualidad. De igual forma, la sinopsis nos adentra un poco más a la historia, ya que nos cuenta detalles algunas apariciones que habrán en el film, como paisajes de Maracaibo en el siglo XIX y también profundiza en algunos personajes que serán relevantes en la historia. Nuestro guión literario cumple con la fórmula universal para guiones, es decir, el comúnmente usado en la industria del cine. Cada escena contiene su respectiva identificación, como el número de escena, lugar, personaje y diálogo que aparecerán en pantalla. Dentro de nuestro guión literario también se encuentran todos los diálogos en off de nuestra narradora, los cuales irán acompañados de hermosos paisajes zulianos en épocas pasadas. Cabe destacar que nuestro filme se trata sobre los primeros pasos del cine en nuestro país. El scouting fue en donde definimos quienes serían las personas encargadas de buscar el lugar en donde se desarrollaría nuestro docu-reportaje. Claramente tuvimos que hacer algunas modificaciones, debido a que nos encontramos en una contingencia. Es por ello que definimos que el croma sería la opción más viable para llevar a cabo nuestro proyecto. El casting fue en donde definimos quién iba a ser la persona más capacitada para llevar a cabo nuestro proyecto, para ser el papel principal y la narradora del docu-reportaje. En este caso escogimos a María Quintero, quien presentó capacidades extraordinarias a la hora de hablar y transmitirle al público la información que queremos hacer llegar. El guión técnico es una de las partes más importantes de nuestra carpeta de producción. De Bukecap es en donde le damos forma a nuestro docu-reportaje, utilizando la plantilla de guión técnico universal para el cine. Luego del guión técnico continuamos con el storyboard. En este dibujamos los planos y reflejamos en papel la forma gráfica de cómo se llevaría a cabo las tomas fotográficas de nuestro docu-reportaje. Así le facilitaríamos a nuestro equipo de producción y a nuestra estrella un desarrollo más sencillo en el campo. Muy buenas, mi nombre es María Quintero, integrante del primer grupo del segundo semestre en la sección 4 y les explicaré brevemente cómo se encuentra conformado nuestro equipo técnico. Dicho equipo se encuentra conformado por una trípode, un teléfono celular, un cableado como cargador de batería y extensiones. El equipo técnico de nuestra producción consta de cuatro integrantes, cuyos puestos están equitativamente divididos. Como directora guionista y productora tenemos a Julmán y Gamarra. Como directora de arte y fotografía tenemos a María Quintero. Encargada del maquillaje tenemos a Bárbara Jiménez, quien también colabora como directora de escena. Y por último, como directora de casting tenemos a Inés Castillo. El plan de rodaje en nuestra producción es un esquema en el cual se plasma a detalle los días de la grabación. En ellos se encuentran aspectos fundamentales como la fecha y hora de las jornadas laborales, el equipo técnico y materiales que se requerirán y además contiene la logística de la que disponemos. Del mismo modo, el presupuesto es la organización y suma de cada recurso que necesitamos para el desarrollo del docu-reportaje. Nuestro presupuesto es uno de los factores cuyos cambios han sido más recurrentes en todo este proceso, pues se ha ido ajustando a disposición del apoyo que nos brindan tanto agentes externos como internos a nuestro grupo. Además de que existen varias listas que expresan los recursos que necesitamos, desde equipos técnicos hasta personal o materiales. Por último, queremos agradecerles a todos ustedes por su atención y apoyo. Presentación del primer grupo de la sección 4 del semestre número 2 de la carrera Comunicación Social, en la materia CINE. ¡Suscríbete al canal!